Ya no me dejaré besar ¿Por qué me duero? Que no seas mía como me lo prometiste ¿Por qué me escondes y no dices lo que somos? Pero además te molestas cuando te cuestiono ¿Por qué mi nombre no aparece cuando alguien Te hace preguntas referente a mi persona? ¿Qué estoy haciendo yo contigo? ¿Por qué no me voy ahora si conmigo no buscas algo formal? ¿Qué me pasó? ¿Por qué creí en ti? ¿Por qué me enamoré? ¿De quién no me convenía? ¿De quién no me quería? Malditos y ese día Ya no te volverán a ver jugar conmigo Este lugar que tengo no Me lo merezco Yo merezco mucho más Y no lo que me das Ya no seré tu pasatiempo desde ahora Abre la puerta para irme No me intentes detener Voy a aprender A estar sin ti Me vas a ver Feliz Así será Ese día llegará Ya no te volverán a ver jugar conmigo Este lugar que tengo no Me lo merezco Yo merezco mucho más Y no lo que me das Ya no seré tu pasatiempo desde ahora Abre la puerta para irme No me intentes detener Voy a aprender Voy a aprender A estar sin ti Me vas a ver Feliz Así será Ese día llegará ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!